Ahora estamos en la sala abierta del Parque Explora. Los invito a que vengan, a que disfruten, a que jueguen, a que aprendan de física, de ciencia, a que vuelvan a ser niños. Estoy en el giróscopo de sala abierta del Parque Explora. La interactividad propone interactividad desde el asombro, desde el corazón, desde la mente, desde el cuerpo. Eso anima todas nuestras experiencias del parque. Esta experiencia es una de mis favoritas en esta sala, por su simpleza y por su enorme belleza. Es un generador de ondas. Observa cómo se propaga la onda hacia arriba y la forma tan preciosa que construye. Y cuando regresa, nuevamente se propaga hacia abajo. Realmente es cautivador, es precioso. Por eso divertirse tiene su ciencia. A ver, duro pues para que ande rápido. Duro, 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 duro. Ahora, vamos a ensastar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con las bolas? La bola sigue su curso. El punto es que uno se está llevando la plataforma, ¿no? Los vientos en la Tierra, en el hemisferio norte, por la rotación de la Tierra, giran en una dirección. Y en el hemisferio sur, giran en dirección contraria. Eso se llama el efecto Coriolis. Un efecto que, en teoría, es supremamente difícil de comprender. Pero cuando no lo experimenta en un espacio como este, dice, ¡claro! Cuando uno viene a este tipo de parques, tiene la posibilidad de vivir la física de una manera muy diferente. Casi todo el mundo, en el colegio, a uno le enseña la física, pero uno siente que nunca la va a aplicar. La oportunidad de venir a este parque, la oportunidad de pasar por los diferentes juegos, le abre a uno, no sé, una dimensión bien diferente de lo divertido que puede ser aprender. ¡No, no! ¡Vamos a estar contigo lo que puede!